Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería complacer a un suscriptor de GTG que me pide que explique cómo llegué a estudiar música y a dedicarme en parte a la guitarra flamenca. Realmente quiero simplificar y hacer un vídeo ameno. Cada uno habrá llegado a la guitarra y al flamenco de una manera y esta es la mía. Me compraron una guitarra con 10 años y empecé por mi cuenta poniendo cuatro acordes de canciones sin echarle muchas cuentas. A los 14 años estuve poco tiempo con un maestro que me enseñaba cositas como la cajita de música o como el embustero bailarín. Ya miraba libros donde venía el romance anónimo, entre dos aguas, etc. Fue ya con 19 años que empecé en el Conservatorio de Córdoba, al mismo tiempo que estudiaba magisterio. Ahí es donde di un salto grande, en parte gracias a lo que me enseñaba mi maestro Manuel Cano y en parte por lo que yo hacía por mi cuenta, sacando cosas de cintas de casete. Aún estaba en proceso de aprendizaje y empecé a hacer mis pinitos en escenarios y, sin embargo, no sabía tocar todavía algunos palos. El flamenco es tan amplio. Yo tocaba por pura afición sin haberme propuesto ninguna meta. Ahí viene la época de copiar falsetas y solos que me gustaban, de Paco de Lucía, de Enrique de Melchor, de Manolo Sanlúcar, Paco Cepero, etc. A los 25 años ya empecé a hacer mis falsetas y solos propios, mirando lo que hacían los demás, pero sin copiarlos directamente. Mi progreso era relativamente lento, porque siempre he estado trabajando. Pero bueno, con 30 años gano el primer premio de concierto de jóvenes andaluces y luego algunos premios más en Córdoba, Hospitalet y en La Unión. Por esa época sigo haciendo festivalitos y se me ocurre grabar, así que me propongo componer más en serio. Y claro, ahí es cuando uno se plantea cómo componer, lo cual te obliga a estudiar un poco de armonía y a intentar entender la música flamenca. De armonía había cosas, pero de flamenco, como no encontraba apenas nada, analicé yo mismo la música flamenca, en base a lo que sabía de armonía. Ya sabes que tienes en este canal una lista que se llama Aprende a componer, donde enseño muchos de esos conceptos. Esto, lógicamente, me ayudó mucho y la composición se volvió más rápida, más consistente. Así han salido los cinco discos que tengo y quiero hacer alguno que otro más. Más recientemente, con cierta edad, he pensado que todo lo que sé después de mucho tiempo debía compartirlo con los demás. Así que me decidí a hacer vídeos para Youtube con mis conocimientos y mi música. Y esta es mi historia con la guitarra y el flamenco de manera resumida. Espero que os resulte motivadora. Os dejo en la descripción de vídeo el enlace a mi página web, por si queréis saber más sobre mí, como música, fotos, etc. Termino agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima.